¡Grupo Bonje! El Grupo Bonje inicia el 3 de febrero del 2008 en un bar de la ciudad colonial, donde un grupo de amigos integrados por Félix Baez, Franklin Soto, Nelson Sánchez, Ernesto Rivas, Michael Suriel, Francisco Chino Méndez y Roberto Bobadilla, se juntaban cada domingo a descargar energía encima de la música. Más tarde, uno de ellos sugirió irse a otro lugar para variar y llegaron al rinconcito de Don Guillermo, un bar ubicado cerca de las ruinas de San Francisco, y ahí comenzaron a tocar encima de la música con instrumentos de percusión. El nombre de Bonje es de un dios africano, pero este nombre hace honor a un bailador de son dominicano y a su esposa Chencha, quien era su pareja de baile. Estos, a través del son, lograron ganar varios concursos a nivel nacional e internacional. A través de los años, esta agrupación Bonje, en las ruinas, se fue haciendo costumbre en ese lugar histórico de la zona colonial. Chino Méndez y Félix Baez se encargaron de conseguir el sonido para ampliar sus voces y de integrar algunos músicos que hacían falta para darle formalidad a la agrupación, entre otros detalles, para brindar un espectáculo de más calidad. Cada domingo, el grupo, que fue declarado por la Sala Capitular de la Alcaldía del Distrito Nacional como bien de la comunidad, brinda un espectáculo gratuito cargado de ritmos tropicales que pone a mover el esqueleto tanto a dominicanos como a extranjeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!